¡Ay, chicos! ¡Que nos hemos quedado atascados en la nieve! ¡Que no podemos salir! Bueno, esto no estaba contemplado en el vídeo, pero vamos a intentar salir a ver si podemos irnos. A ver si podemos desatascar el coche. ¡Dale, papi! Bueno, lo que hemos pensado es dar marcha atrás y salir para adelante. Pero mira, 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 mira. Mira, las ruedas de patino. Mira, 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 mira. De patino. Papá va a tener que poner las cadenas. ¡Papi! Papá va a tener que poner las cadenas, te patina las ruedas, ¿eh? Ya, ya, ya. ¿Qué hacemos? ¿Porque no le das marcha atrás y intentas salir de lado? No, 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 te patina aquí, te patina aquí. ¿Le has puesto el 4x4? Mira, mira, mira. Te patina. Dale más para atrás, dale más para atrás, papi, más para atrás. Que estás en la... ¿Qué va, qué va? ¿Qué va, qué va? No salimos, no salimos. No sale, papi. Ahora, 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 ahora. Reto conseguido. Me voy a quitar esto ya porque no puedo más con mi vida. Yo me creía que no íbamos a tener que quedar aquí hoy a dormir. Bueno, aunque tampoco hubiera pasado nada, pero bueno. Lo importante es que hemos podido sacar el coche. Bueno, que Adrián ha podido sacar el coche. Y lo que más me asusta es que no se ve absolutamente nada, mirad. Mirad, no se ve absolutamente nada. Pero nada, nada, mirad. Ahí se supone que hay un pueblo. Y el coche de aquí se ve casi, casi, casi a lo justo, ¿vale? Se puede decir que estamos atrapados en la montaña por la nieve. Chicos, tranquilos, ¿vale? No os preocupéis que no pasa nada, ¿vale? Estamos en zona de alta montaña. Mirad, la Pabla. La Pabla tiene una cara de asustado. Lucia me dice, Mamá, ¿cuándo es la hora que se te ha ocurrido a ti venir a la nieve? Bueno, no pasa nada. No os preocupéis que no pasa absolutamente nada, que está todo controlado. Llevamos el coche con la atracción de cuatro... Mirad, con la atracción de cuatro ruedas. No sé si lo podéis ver. Tenemos aquí el 4x4 activado. Y bueno, yo creo que es la primera vez en la vida que hemos tenido que activar el 4x4. La verdad, yo estoy un poco asustada. Porque eso no me había pasado nunca. ¡Hala, qué chulo! No, me puedo dejar esto así. Así estoy calentita. Tengo las orejas calentitas. Chicos, la verdad que no sé qué deciros. Me duraste la mano de aguantar. Las manos no me las siento. Papi, ¿cómo estás? ¿Seguro? ¿Vas bien? ¿Y con los guantes puedes conducir bien? Mira, me hago así. Se me cae el moquillo del frío. Mirad los cachetes. Me he tenido la crema para ponernos la cara para el frío. Y bueno, nuestro pensamiento, ¿vale? De ahora es, se supone, por aquí no puedes coger, ¿eh? Por aquí no puedes. Está cortado abajo. Tienes que seguir para recto, para abajo. ¿Seguro? Sí, sí, seguro, seguro. Ya yo no he mirado el GPS. Estamos perdidos, ¿eh? ¿Sabéis qué pasa? Que lo he mirado antes el GPS, pero ahora la cobertura es nula. Tengo cero de cobertura, nada de cobertura. Y claro, aquí hay un montón de carriles. Y tengo las mangas mojadas de la nieve. Hay un montón de carriles. Estamos perdidos. No sabemos para dónde coger. Sí, para adelante, para la izquierda. Pero antes, a la subida me fijé de que en el carril este, abajo estaba cortado. Entonces tenemos que seguir recto hacia abajo. Y vamos a intentar llegar al pueblo que hay abajo, ¿vale? Que ahí hay más seguridad y nos podremos resguardar más de la nieve. Mirad, chicos, cómo está todo. Para que os hagáis una idea. Es que no se ve absolutamente nada. Nada, nada, nada. Mirad para allá. Solamente se ve el filito de la carretera. Mirad, para que os hagáis una idea. Aquí está Papi conduciendo, ¿vale? Y ahí se supone que está la carretera con las montañas, pero no se ve absolutamente nada. Papi, tú mira para adelante, ¿eh? Tú no quites la mirada de la carretera que yo os grabo y retransmito. Yo estoy concentrado. Eso, que yo grabo y retransmito. Mirad, es que no se ve absolutamente nada. Mirad. Bueno, vamos a esperar a ver si llegamos abajo y os voy contando, ¿vale? Vale, nos hemos parado aquí en una carreterita que había aquí, un carril, para preguntar a los quitanieve porque estamos súper, súper perdidos. Aquí está pasando el coche de emergencia porque va para arriba para ayudar a los coches que se han quedado arriba atascados. Gracias a Dios nosotros nos hemos podido salir. Pero la verdad es que no sabemos para dónde ir, ¿eh? Ahí está el quitanieve que ya va a salir. Nos ha dicho que va para arriba para ayudar a la gente que está, como os he dicho, atascada. Me voy a asomar por aquí porque es que no veo absolutamente nada. A ver si así puedo ver algo. Voy a pasar con cuidado. ¡Hola! Me hundo, ¿eh? Me hundo. A ver qué veo por aquí. Por aquí parece que ya no está nevando tanto. Me da miedo, ¿eh? Voy a pasar con cuidado, pero me da miedo. ¡Vuala! Lo que se ve por aquí, chicos. Esto es increíble. Mirad. Mira. Bueno, nosotros venimos de allí arriba, aunque parezca increíble, ¿vale? Hemos logrado bajar y pasar la nevada. Hemos parado aquí, ¿vale? Que es un centro operativo en La Sabina. Que es donde están los quitanieves y los coches de emergencia. Que como habéis visto, cuando hemos entrado, había saliendo un coche de emergencia para arriba para ayudar a los coches que se han quedado atascados. Va a controlar, digamos, lo que es la zona. Y va a dar aviso a la máquina quitanieve para que suba para arriba. Y nada, nosotros vamos a seguir para abajo. ¡Uy! ¡Chorres bala! ¡Chorres bala! A ver que nos encontramos. No os vayáis que sigo retransmitiendo, ¿vale? Esto parece un documental de Nacional Geografia. Bueno, voy corriendo para adentro. Vale, ya nos hemos parado en un sitio que parece ser que está más tranquilo. Yo ya puedo respirar, que estaba súper asustada. ¡Ay! Estoy súper... Vamos, tengo un punto de frío. Y os vais a quedar alucinados lo que estoy viendo. Bueno, yo me he puesto la bufanda de gorro. Mirad qué pasada. Mirad qué bonito. Bueno, esta experiencia de la primera vez en la ni 20 años, ha sido un poquito traumática, pero la verdad que, bueno, por otro lado, podemos decir que nos lo estamos pasando bien porque la verdad que estamos viendo paisajes chulísimos. ¿A qué decir, Lucía? ¿Tú cómo lo has pasado? Mal. ¿Me has pasado mal? Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos sanos y salvos. Ya nos vamos a subir más para arriba. Nos vamos a quedar abajo. Y nada, vamos a ver qué es lo que encontramos por ahí. ¿No, chicos? Mira, Marco. Marco, ya estamos a bajar para hogar. ¿No, mira? Sí, mira. A ver, vamos a echarlo. Una, dos y tres. En la cámara no se ve. Sí, sí, pero después cuando lo he visto se ve. De acuerdo al año pasado que grabé un vídeo que eché humo y yo decía, no se ve, no se ve, pero después cuando estaba editando se veía el humo. Está chulísimo. Mira, Lucía, mira, mira. ¿A que se cae? Ten cuidado, Marco. Está guay, ¿a que sí? Ay, papi, qué guay tu paisaje así detrás contigo ahí. Mira, mira, ¿dónde vas? ¿A que hay un bus? ¿Dónde vas? El marco está alucinando, mira. Mira, 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 mira. Bueno, chicos, pues nada. Ahora que ya estamos más tranquilos y que ya por fin hemos podido salir de la tormenta, como quien dice, que casi, casi que nos pilla arriba, aunque bueno, nos ha pillado, pero hemos salido a tiempo. Hay muchísimos coches que se han quedado arriba que espero que puedan salir. Yo nada, me voy a relajar un poquito, voy a soltar la cámara, voy a disfrutar con los niños por aquí. Nos vamos a hacer un montón de fotos chulísimas que las podéis ver en nuestro perfil de Instagram, familia, hi-familitean, ¿vale? Así que ir corriendo, seguirnos y ver todas las fotos que nos hacemos. Y nada, ha sido un pequeño susto, pero bueno, lo he retransmitido para todos vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale muchísimo like porque haré muchísimos vídeos como estos, ¿vale? Cada vez que vengamos a la nieve. Así que nada, lo dicho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale un like, suscribiros y activar la campanita. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!